Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 5 de enero de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1304, una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.1325, 1.1340 y 1.1380 los máximos del día 31 de diciembre. Los soportes 1.1275 los mínimos del día 29 del mes pasado, luego 1.1250 y 1.1230 los mínimos del día 20 de diciembre. Los indicadores comienzan a apuntar también al alza, pero todavía lejos de confirmar señales en esa dirección. Debe superar el precio por lo menos la zona de 1.1320, nivel que estuvo muy cerca de superar en la víspera, pero no logró hacerlo por lo menos en forma clara. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1.135.33 ante el dólar, hay una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.135.50, nivel que tocó dos veces, tanto el martes como el día de hoy. Luego 1.135.75 y 1.13605. A la baja 1.135.10, 1.134.80 y 1.134.55 con una línea de tendencia alcista, que le da marco a este movimiento y que no logró superar a la baja el precio cuando cayó el día de ayer, con indicadores que mantienen señales moderadamente alcistas, aumento apenas por encima de su línea media, pero algo lateral, en tanto el focástico inicia, una señal bajista por ahora sin demasiado efecto. El dólar yen en tanto cotiza 1.1586 y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.116.116.30, los máximos de la víspera y máximos de 5 años, y 1.116.60. A la baja 1.15.60, 1.15.30, 1.14.90, con un canal del cual salió el precio en dirección alcista en la víspera, pero habitualmente cuando esto sucede el precio tiende a volver sobre ese canal, que es lo que está sucediendo ahora mismo, con indicadores que presentan señales de sobrecompra muy marcados y con momento perdiendo velocidad, estocástico iniciando la señal bajista, todo esto en conjunto anticipa que el precio puede ir a buscar por lo menos la base inferior del canal mencionado, que pasa por las horas de 115.75 durante las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.2712, ante el dólar y la tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2675, 1.2640 y 1.2615 los mínimos del día 31 de diciembre al alza, 1.2740, 1.2775 y 1.2815 con indicadores que mantienen señales mixtas, momento al alza, pero como una suerte de divergencia entre el momento y la curva de precios en tanto el estocástico 533, sí brinda la señal alcista muy marcada, que todavía no ha dado una gran cantidad de puntos, más que lo que estamos viendo desde los mínimos de la víspera. En cuanto al dólar, el peso mexicano cotiza 20.47, la tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 20.31 y 20.14, se lanza 20.56, 20.68 y 20.86, con indicadores que en este caso sí se presentan con señales bajistas muy marcadas, anticipando una caída del precio y un movimiento favorable al peso, justamente para la sesión americana, avalado a su vez por esta línea de tendencia bajista, que en las próximas horas pasa por 20.58. El dólar lo estaría en un tanto, cotiza 20 a 0.7246, ante el dólar y una tendencia que se perfila al alza, en el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.7275, zona de máximos de la semana anterior, y 50% de la baja, 0.7554, 0.6998. Sobre ese nivel aparece lejos, la zona del 61.8% de dicha caída, el 0.7340, y volviendo al gráfico de 4 horas, tenemos un nivel intermedio en 0.7315, a la baja 0.7225, luego los mínimos de la víspera en 0.7185, y los indicadores vuelven a apuntar al alza en todos los casos, promoviendo una ganancia adicional, de la que por ahora es modesta, pero sustanciosa ganancia de la moneda australiana. Los pares cruzados, el euro yen, 130.95 y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas dentro de un canal, en esa dirección, con objetivos en 131.40, y 131.85 a la baja, 130.55, 130.20, y 129.95. Los indicadores mantienen señales alcistas, en el corto plazo, sugiriendo una ganancia adicional, de la divisa única, ante el yen, durante las próximas horas. En cuanto al par, libra-estalina-yen, cotiza 156.72, tendencia alcista, del gráfico de 4 horas, con objetivos en 157.40, los máximos del día martes, y 158 yenes por libra-estalina-la baja, 156, 155.40, 154.95, con una situación similar, a la del dólar-yen, pero en este caso, con un canal alcista, del cual no salió exactamente el precio, y se movió dentro del mismo, o tal vez haya salido, por algunos puntos, y se va a estar nuevamente entrando, en dicho canal, con indicadores que justamente, también anticipan, una caída del precio, esto puede estar anticipando, una recuperación del yen ante el dólar, y también, un freno, de la libra, ante la moneda estadounidense, las materias primas. El petróleo, hablamos de los futuros, de West Texas, cotiza 76 dólares, con 76 centavos, y una tendencia lateral, de gráficos, de 4 horas, con objetivos, en 177,35, y 78,25, a la baja, 74,80, 73 dólares, con 5 centavos, y los indicadores, que presentan señales alcistas, en todos los casos, anticipando ganancias, para el petróleo, que sin embargo, vienen limitadas, por este estocástico, 5,33, que brinda la señal bajista, y acá, que define, como siempre, la curva de precios, con esta línea de tendencia, cuyo quiebre, cambiaría, la situación actual, de la materia prima. Finalmente, el petróleo, le hablamos de los futuros, de West Texas, cotiza a 1,818 dólares, con 80 centavos, y la tendencia, que se perfila al alza, en el gráfico, de 4 horas, tiene que superar, esta zona, de 1,820 dólares, para buscar los máximos, del día 3, del día lunes, apenas iniciada la sesión, en 1,831, sobre el cual, se ubica, 1,837 dólares, a la baja, 1,815, 1,806, y 1,797 dólares, con indicadores, que en este caso, se presentan alcistas, en todos los casos, pero, con momento, que todavía no logró, quebrar su línea media, si lo hizo el RSI, y esto, cático, se ha agotado, en su instancia, superior, señores, como siempre, tengan todos, una excelente jornada, de operaciones, nos vemos, mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.